Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Dentro de la revolución que hará el Barcelona de cara a la próxima temporada, está la línea defensiva, ataque y también el centro del campo. Jugadores como Arturo Vidal y Mar Rakitic no van a seguir y Sergio Busquets ya no tiene la edad para disputar todos los partidos. Y por esta razón en Camp Barça están en busca del centrocampista total. Pues atentos a esta noticia de última hora. Un medio francés informa que el Barcelona ya tiene prácticamente atado a uno de los centrocampistas revelación de Europa y el más deseado por el Real Madrid. Se trata del crack francés de 17 años de edad, de origen angoleño, Eduardo Camavinga. El mismo medio asegura que después de varios intentos fallidos de Real Madrid de ficharlo, Camavinga será uno de los fichajes estrella del club blaugrana para este año 2020. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.